La historia de Sandra Hemm, una mujer estadounidense encarcelada durante más de 40 años por un crimen que no cometió, ha conmovido al mundo. Hemm, hoy de 64 años, fue liberada a mediados de julio del 2024 y pudo por fin reencontrarse con su familia. Según el equipo legal que la defendió, se trata de la mujer que permaneció más tiempo injustamente encarcelada en Estados Unidos. En este video te contamos el insólito motivo por el que fue a prisión y cómo logró ser libre tras 43 años en prisión. En noviembre de 1980, Sandra Hemm fue sentenciada a cadena perpetua, acusada del brutal asesinato de Patricia Jeschke, una empleada de biblioteca en Missouri, Estados Unidos. Pese a la brutalidad del crimen, el caso estuvo lleno de irregularidades desde el inicio. No había pruebas que la vincularan con el crimen, más allá de una confesión que Hemm hizo bajo sedación intensa en un hospital psiquiátrico cuando fue arrestado. Diagnósticos médicos históricos muestran que la mujer padecía una grave enfermedad mental y estaba bajo fuertes medicamentos antipsicóticos cuando fue interrogada por la policía. En la revelación de su caso, también se descubrió que la policía ignoró pruebas que apuntaban directamente a uno de sus propios agentes. Hablamos de Michael Holman, quien luego fue a prisión por otro delito y falleció en 2015. Holman usó la tarjeta de crédito de la víctima el día después del crimen. Su vehículo fue visto cerca de la casa de la víctima a la hora del asesinato y fue descubierto tratando de esconder unos pendientes de la víctima en su vivienda, los mismos que fueron identificados por el padre de Jeschke. Nada de esto fue revelado al equipo de defensa de Hemm en ese momento, provocando su encarcelamiento por más de 40 años. El 14 de junio de 2024, a pesar de los intentos del fiscal general de Missouri, Andrew Bailey, de mantenerle en la cárcel, el juez Ryan Horstman determinó que los abogados de la mujer habían presentado pruebas claras y convincentes de su inocencia real y anuló su condena. El fallo de 118 páginas revela cómo se ocultaron pruebas que podrían haber exonerado a Hemm desde el principio, incluyendo testigos que nunca se llamaron a declarar y pruebas físicas desestimadas. A sus 64 años, Sandra ha cumplido la condena injusta más larga conocida contra una mujer en la historia de los Estados Unidos. El 19 de julio de 2024, Hemm salió de una prisión en Chillicothe, Missouri. El Departamento de Correcciones de Missouri confirmó que la ex-convicta fue puesta en libertad a las 17.50, 10 minutos antes del plazo establecido por la Orden Judicial, la cual advertía que, de no cumplirse, el juez declararía a Bailey en desacato. También reprendió a la fiscalía por llamar al alcaide y decirle al personal carcelario que no liberara a Hemm, luego de que la corte de apelaciones dijera que podía ser liberada. Sandra Hemm finalmente se reunió con su familia en un parque cercano, donde abrazó emocionada a su hermana, Joyce Ann Kiss, su hija y su nieta. Sean O'Brien, abogado defensor, comentó al medio de Kansas City Star que el resto de los familiares se encontraban con el padre de Hemm, hospitalizado por insuficiencia renal y trasladado a cuidados paliativos, y que ambos querían volver a verse y estar juntos lo antes posible. O'Brien añadió que Hemm necesitará apoyo, ya que ha pasado la mayor parte de su vida en prisión sin derecho a recibir seguridad social. Hoy el equipo legal de Innocence Project, organización sin fines de lucro que aboga por la reforma del sistema judicial y que tomó este caso, se encuentra luchando no solo para limpiar el nombre de Hemm, sino también para corregir las fallas del sistema que llevaron a esta grave injusticia.